Bueno amigos pues bienvenidos al tutorial de PHP Vamos a iniciar este tutorial pues con lo primero que son dos palabras reservadas que se llaman Echo y Print Lo primero que debemos hacer es si no han instalado aún PHP en Windows Si están usando Windows pueden descargarlo de esta página que se llama WAMP Server Pueden ver en esta parte de aquí la dirección URL Y deben descargar la paquetería en donde dice Download Presionan y tenemos dos versiones WAMP Server de 32 bits y WAMP Server de 64 bits Deben de conocer los bits que tiene su sistema operativo En este caso el mío es un Windows 7 de 32 bits Debo descargar este WAMP Server Una vez que se ha descargado WAMP Server Podemos ya ejecutar lo que son archivos PHP en la dirección localhost Que es el host local o el servidor local Aquí tenemos de principio Estoy usando dos palabras reservadas para llamar el código O para mostrar el resultado Que dice Hola mundo y hola amigo Esto lo he realizado con Echo y con Print Como lo pueden ver aquí en este archivo Vamos a borrarlo Para hacerlo, para mostrar cosas en el explorador Texto, ya sea texto, números, objeto Podemos usar lo que son reservadas Perdón, Echo Y entre comillas va lo que sería un tipo de cadena Si no es cadena, si es número Tan solo debemos de poner el número Pero en este caso como es texto Vamos a poner Hola amigos Bienvenidos Adidadicto Le damos guardar Y se debe mostrar el texto De esta forma Pues con lo que hemos hecho con PHP Todos los archivos PHP Llevan extensión punto PHP Y deben llevar estas etiquetas que vemos aquí Esta es la etiqueta para abrir La que es la etiqueta El símbolo de menor que Y seguido de un símbolo de cuestión Con la palabra reservada PHP Se cierra casi de la misma forma Solo que a la inversa ponemos El símbolo de cuestión atrás Y delante ponemos el de mayor que Así que de esta forma Tenemos ya nuestro código en PHP Llamando Echo La palabra reservada Print También Es una palabra muy parecida A lo que es el Echo La palabra Echo Podemos mostrar todo lo que tenemos Print de hecho significa imprimir O sea que estamos imprimiendo algo En la pantalla O en el explorador web Todo el código PHP Se ejecuta del lado del servidor ¿Qué quiere decir esto? Los archivos van almacenados en el servidor Y una vez que son traducidos por el usuario Utilizando el explorador web Ya sea Chrome Internet Explorer Mozilla El código El explorador Perdón Lo traduce O lo compila A código HTML Y no se logra ver Este código Que tenemos aquí Este código No se logra ver Del lado del usuario Lo que hace Pues a PHP Un lenguaje de programación Muy robusto Para la web Porque nos permite Pues tener seguridad Y que todo el consumo De Pues del ancho de banda Se realiza Del lado del consumo Del servidor En este caso Debemos de tener Servidores robustos Y lo que queremos Es hacer Una Pues una buena aplicación web Del lado del servidor Tenemos que tener Un buen ancho de banda Para ejecutar PHP Y los usuarios No cuelguen El servidor Vamos a ver El comando Print Print Vamos a poner Canal De enseñanza O educación Vamos a dejarlo hasta ahí Le doy guardar Y refresco el explorador Vemos que se ve Todo junto Si vemos Tenemos Hola amigos Bienvenidos A Didadicto Esto pertenece Al primer eco Como podemos hacer Para separar esto Muy fácil Tan solo Utilizamos una etiqueta VR De HTML Para hacer el salto Le damos Refrescar Y ya vemos Que no se ve Todo apilado Se ve mal Y a mi me muestra Esta parte De enseñanza Me la muestra Con un símbolo Que es el símbolo Encerrado De cuestión Porque mi explorador Está mal configurado Le voy a cambiar La ñ por la n Voy a refrescar Y ahora ya se ha corregido Pero aún sigo Sin poder utilizar Lo que son los símbolos Ñ o lenguaje latino Pues bien De esta forma Podemos utilizar Lo que son Los Las comandos Reservados Eco y Print Eco pues Como su palabra Lo dice Hace eco A algo O una referencia De estar llamando Un texto Ya sea Números Textos Boleanos Lo que sea Y Print También nos enseña Pues Lo mismo Lo parecido De eco De esta forma Podemos utilizar Pues Etiquetas HTML Vamos a poner aquí Unas etiquetas H1 Para aumentar El tamaño Del texto H1 Refresco Y pueden ver Que he podido Utilizar una etiqueta HTML Que es la de encabezado Encabezado mayor Y una de salto Para que no se vea Todo apilado De esta forma Podemos utilizar Estos dos parámetros Para hacer llamado O hacer referencia A algo que queremos Mostrar En el explorador En la próxima En el próximo video Veremos Lo que son Las variables Como se manejan Las variables En PHP Como es un lenguaje Muy completo Pues es necesario Conocer El uso De las variables Saber Como se utilizan Las variables Para que sirven Cuando mueren Y cuando son necesarias También veremos Lo que son las constantes Pero eso lo veremos Hasta el tercer video De este tutorial De PHP Continúen En Didadictos Si les ha gustado El canal Por favor Manita arriba Y no olviden Suscribirse Un cordial saludo No olviden No olviden Gracias.